Seguimos con Arriba Bogotá. Arriba Bogotá. Arriba Bogotá. Nathalie, cuéntanos un poco de la presentación que van a tener este fin de semana en el Teatro Cafán. Vamos a estar con Cenicienta este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo, 3 de la tarde, domingo 2 y media, con Cenicienta, ballet infantil, para que todo se divierta. ¿Cuántos niños en escena van a ser? Somos 60. ¿60? Uy, esas niñas multiplicadas, bueno, qué bien. Pero también usted nos trae una muestra de Cascanueces, que ya son los artistas más grandes. Claro que sí, ya Cascanueces, es el ballet profesional, niños también avanzados. También venimos a hacerles una muestra de Cascanueces. De Cascanueces, que son los que acaban de llegar. Así que vamos con los niños para dedicarnos con ellos. Reiteremos la invitación para que les des de pendiente de la presentación en el Teatro Cafán. Los invitamos a ver este próximo viernes y sábado Cascanueces, a las 8 de la noche. Y Cenicienta, sábado a las 3 y domingo a las 2 y media. Sí, bueno, muchas gracias Nathalie Montaño, hasta en niñas, gracias. Entonces, antes de irnos con la información del espectáculo, porque pasaron con Madonna, vámonos niños y nos dejamos a William y a los adultos bailando Cascanueces. ¿Les parece, niñas? Vengan para acá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!